¡Espera, Cookie! ¡Necesito buscar algo! ¡No! ¿Dónde está la gata? ¡Ven aquí, menina, menina! ¡Tengo algo para ti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, gatita! ¡No! ¡Oh, allí viene! ¡Sí! ¡Gatita buena! ¡Y bonita! ¡Sí! ¡Tengo a la gata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra! ¡No te asustes! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, Cookie, te traje tu Hello Kitty ¿Cookie? ¿Cookie? ¿Dónde estás? ¿Cookie? 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 ¡Cookie! ¡Cookie! ¿Dónde estás, Cookie? ¡Cookie! ¡Cookie! ¡No la encuentro! ¿Dónde estará? ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Quizás Zidane sepa! Voy a preguntarle por mi querida Cookie. ¡Zidane! ¡Zidane! ¿Has visto a Cookie? ¡Se fue! ¿Qué? ¿Cookie se escapó? ¡Vamos a buscarla! ¡Oh no! ¡Haddy! ¡La puerta está abierta! ¡Sí! ¡Vamos a buscarla! ¡Mira Zidane! ¡Alguien le dio bocadillos! ¡Creo que fue ladrón de nuevo! ¡Sí! ¡Veamos! ¡Cookie! ¡Cookie! ¿A dónde se fue, Hady? ¡No lo sé! ¡Escucho algo! ¡Y viene de allá! ¡Escucho el maullido! ¡También yo! ¡Oh! ¡Mira, Hady! ¡Es una araña! ¡Vayamos despacio! ¡Escucho a Cookie! ¡Creo que está adentro! ¡Sí! ¡También la escucho! ¡Tocaremos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! cookie es hora de la siesta cookie donde estás cookie cookie donde estás a donde se fue ¡Cookie! ¿Dónde estás? ¡Cookie! 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 ¡Oh, no! ¡Cookie! Tengo que pararme y buscarla. ¡Cookie! 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 ¡La escuché! ¡Cookie! 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 ¡Cookie baja! ¡Es hora de la siesta! ¡Podemos jugar después! ¡Tengo una idea! ¡Cookie, ven! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Tu pez de chocolate favorito! ¡Baja, Cookie! ¡Baja! ¿No lo quieres? ¡Ok! ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Mira lo que tengo! ¡Tu pollo de chocolate favorito! ¡Baja! ¡Baja si lo quieres! ¡Baja! ¡Baja! ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo quieres? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Tengo tu perro de chocolate favorito! ¡Baja, Cookie! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Ok! Creo que te gustará este gato de chocolate porque tú eres un gato. ¡Vamos, Cookie! ¡Baja! ¡Hola, Heidi! ¿Qué sucede? Estoy tratando de bajar a Cookie del árbol. ¿Cuál? ¡Oh! ¡Oh no, Cookie! ¡Baja! ¡Es hora de dormir! Lo sé, es lo que trato de decirle. Tengo una idea. Ya vuelvo. ¡Ok! ¡Baja, Cookie! ¿Por qué trajiste mi colchón? Confía en mí. Esto funcionará. Voy a colocarlo debajo del árbol y así saltará y tendrá un aterrizaje a salvo. ¡Qué buena idea, Zidane! Sí, porque es muy suave. ¡Vamos! Ok, aquí voy. Lo pondré aquí. ¡Vamos, Cookie! ¡Vamos! ¡Todo estará bien! ¡Vamos, Cookie! ¡Mira! ¡Hay un colchón abajo para ti! ¡Ven, Cookie! ¡Salta! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Cookie regresó! ¡Buen trabajo, Cookie! ¡Dame cinco! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Wow! ¿Para qué son esos chocolates? Lo usé para bajar a Cookie, pero ¿sabes qué, Zidane? Puedes tomar uno porque me ayudaste a bajarla. ¡Oh, gracias, Heidi! Ok, tenemos un perro, tenemos un gato, tenemos un pez y tenemos un pollo. Voy a tomar el gato porque rescatea a un gato llamado Cookie. Ok, Zidane, ya es hora de que Cookie y yo tomemos una siesta. Ok, aquí tienes golosinas antes de ir a la cama. Adiós, chicos. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. Adiós.